Gráfico Speedmap o gráficos de mapa de bits, aprenderemos la edición de fotografía y fotomontaje básicamente o con las herramientas básicas de Adobe Photoshop. Esta vez estaremos analizando y explorando las particularidades y uso de la herramienta Magnetic Lasso Tool, como continuación a las que hemos estado explorando las herramientas de marketing. La Magnetic Lasso Tool es otra herramienta o subherramienta de lazo. Recuerden que el shortcut es la letra L. Lo que tenemos que hacer es mantener presionado el botón del mouse sobre la herramienta Lasso Tool del panel de herramientas o el Toolbox e irnos a Magnetic Lasso Tool. Esta herramienta resultaría cool para muchos, para el jaragán, porque la herramienta magnética se pega a los píxeles con cierta o gran diferencia de contraste. Es decir, hay un gran contraste entre el azul claro del cielo y el negro del Tuareg. Por lo cual, si simplemente arrastro con la herramienta Lasso Tool, ella se pega a esos píxeles o la intersección entre esos dos, lo que no hace mucho más fácil cortar o siletear una imagen. Podemos entonces cerrar la selección hecha con el lazo magnético volviendo al lugar donde empezamos. Inmediatamente se genera un marquee. A mí realmente no me gusta esa herramienta. La puedo utilizar, pero como complemento con otras, porque puedo cometer error al seleccionarla de manera ligera para hacer, digamos, un recorte de imagen. Digamos que queremos quitarle el fondo a esta fotografía. He convertido en layer esa fotografía que es un fondo y digamos que le quiero quitar el fondo. Debo invertir la selección. Para invertir la selección, es decir, si le doy delete o la tecla retroceso, borrar el teclado, se me borra por supuesto la parte interna del marquee. Command Z en Mac, Control Z en PC, en Windows, para volver un paso atrás. Para poder hacer lo contrario, entonces lo que hacemos es presionar las teclas Shift Command Z en Mac o Shift Control Z en Windows. Y el marquee se invierte. Le doy a la tecla borrar y solamente entonces me queda la parte que protegí. Puede que les guste y le sea de buen resultado, pero realmente se presta muchos errores. Lo voy a explicar por qué. Por ejemplo, si intentó hacerlo con esta fotografía, vamos a siletear. Vamos a ver algo muy interesante. Ella está leyendo la parte blanca y la parte negra como diferencia de pixeles en esa fotografía. Pero vamos a ver que en la parte oscura, que es la de la ropa del personaje, hay también luces las cuales se interpretan como fondo. ¿Por qué? Porque el programa no interpreta personas, interpreta pixeles y no puede entender entre lo que es un fondo y lo que es una figura. Por lo tanto, la parte blanca de la luz de esta ropa, con esa tolerancia de la herramienta Magnetic Lazo Tool, entiende que es un fondo y nos puede entonces generar un error de mal recorto. Por lo cual, yo recomiendo hacer uso de las demás herramientas de Marquee para arreglar el error. Por ejemplo, la herramienta Lazo Tool, presionar la tecla Shift, que nos ayuda a sumar selecciones e ir agregándole o restándole las partes que entendemos que le faltan a esa selección. O la herramienta Polígono Lazo Tool. Si tenemos la herramienta Polígono Lazo Tool, nos daremos cuenta que comparte las mismas opciones anteriores de siempre hacer una selección nueva, siempre añadir, siempre restar y siempre intersectar. Las opciones del Feather, siempre debemos ponerlo anterior a hacer o dibujar el Marquee. Recuerde, si lo hacemos antes, si lo hacemos antes, se aplicará. Pero, si queremos aplicar un Feather luego, debemos ir a Select, Modify, Feather. Y ahí se aplicaría el Suavizado de la selección. Si tenemos la herramienta Magnetic Lazo Tool, veremos que hay más opciones. Por ejemplo, Ancho, Contraste y Frecuencia. Frecuencia se refiere a la cantidad de puntos magnéticos que va a dibujar el Magnetic Lazo Tool. Mientras que el contraste, aquí está en 1%, es para que lea el contraste menor de la figura. Como esa figura tiene un contraste muy pobre entre fondo y la forma de pixeles, lo ideal sería aumentarlo para que lea mayormente una diferencia entre los mismos pixeles del mismo color y podamos hacer una mejor utilización del recorte o el uso de la selección con el Magnetic Lazo Tool y sea mucho más óptimo. Los invito a seguir nuestro podcast Multimedia Pub a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Vladimir Columna, Freddy Vargas, Walkey Abreu, Mario Disla y su papá Werner Olmos. También a través de Snack Radio y únete a nuestras comunidades a través de MultimediaPub.com. Y como dicen los youtubers, suscríbete, activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos que te pueden interesar. Déjame tu like o tu mensaje. Y como dice el maestro, en tus manos encomiendo tu hate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!